ah yo no lo veo si lo ganas eso que estaba buenísimo tu no lo veis todo dia no a mi lo que yo no lo vi oye cuando tu lo veas dile que el pelo me mata se me comen unos fritos osea a mi que estoy en problemas ah no pero lo que tengo en problemas amarillo que se cuide es mi madre que es lo que es que es lo que es mira Erling tu no sabes lo que me hizo el matemido mi loco se me comió un arroz con huevo donde lo ve a mi le voy a dar dos botellazos por mi madre mira mi loco yo te quería ver a ti mismo para que no y el matemido no te estaba buscando así que te va a dar como un palo que te lo robaste unos fritos ahí me andas buscando a mi oye que esta como loco y tu no dijiste que yo ando el matemido con dos botellas mi loco mira el matemido se me comió a mi unos huevos un arroz con huevo que fritos es la mía que se prepare que cuando le encuentras botella todo lo que le voy a hacer cuando le encuentras botella está en el problema yo lo que le voy a caer atrás déjame ver lo que ellos van a hacer oye 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 Quédate con las rocas huevos si tú quieres, pero yo no quiero seguir peleando. Estoy cansado, estoy cansado y tengo agua y tengo comida. Y yo también estoy cansado, lo que tengo. No quiero pelear contigo, loco. Yo no sé matar, porque yo estoy cansado. Yo a ti no te mato porque tú me comiste las rocas huevos y no tengo fuerza, loco. No tengo fuerza yo. Fuerza, pero te veo muy difícil. Loco, ya también, lo que vamos a hacer, mira. Vamos a hacer un cocinado para ti y para mí. Vamos a hacer un espagueti para los dos. Vamos a hacer un espagueti, ¿qué es lo que? Vamos a hacer en mi casa, tranquilo. Pero, mi loco, mire, yo soy zanahoria. Yo no le brego con palomería, que me brega con bacanería. Y tú primero eres viridoso. Prométeme que tú haces una vaina seria para que nuestra relación pueda durar, mi loco. Sí, sí, te prometo. Pero mira, si tu mujer viene y me va a dar ese cartón. Esto, mi mujer está de viaje, me voy a ir para Cuba. Confía en mí, mira, hagamos unos paquetitos, ven. ¿Se va a ver ya? Tú sabes cuándo ella viene, ella te bota para afuera y te tira la roca. No, pues no diga en cámara que después me va a hacer pasar vergüenza. Vamos, cociname, no cociname. Vamos, cociname. Vamos, cociname. Vamos, cociname. Ven, ven, ven. Mi hermano, mira, aquí para adelante. Sí, sí, usted también. ¿Usted es mi hermano? Sí, vamos, vamos. ¿Usted es mi hermano más temido, oye? Sí. No hay cosas que necesitas, que puedes contar conmigo. Vas a comer mi casa todos los días aquí en adelante. No, porque yo tengo mi peso. ¿Y mi peso, no? No te escucho, espérate, que estoy como sordo en tu oído. Ok. Usted es mi hermano más temido. Cuidado si se me cae el patrón. Patrón más temido. Me loco, que estoy como sordo, estoy como sordo. No me escucho bien. Está bien. Aquí queda la mujer mía, ven. Usted es mi hermano más temido. Usted es mi hermano. Está bien. Usted va a comer aquí todos los días de aquí en adelante. Compadre, vamos a comerle el pagueti, compadre. Aquí tenemos los ingredientes. Espérate, espérate. Lo primero. Vamos a comer. Compadre, venga, vas a la mano. Venga, también yo me voy a la mano. O sea que vamos a cocinar. Sí. Y esto va a quedar, mira, delicioso. No, pero todavía necesito la cocina. Pero no importa, también loco, yo soy un chef. Yo sé que esto va a quedar delicioso porque yo me lo presiento y yo me lo soñé, fue en el Canal 13. Vamos, compadre. El primer paso, compadre, que quieres echarle agua a la olla. No, compadre, el primer paso es echarle agua a la olla. No se pasen. Ya hay que salir. Segundo, vamos a mover el cuchillo para que la vez lo vengan a la olla. No, compadre. Tranquilo, compadre, que ya esto está hueliendo, mire. No le dame la lola a la paleta. No. No te dame la lola a la paleta. 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 Delicioso. Paso número uno. Prender estufa. Segundo paso, más temido, mira. Ah, pues tú me estás enseñando a cocinar. Pero tú me enseñaste, porque estos fritos están malísimos. Oye, mire, yo no comí ese. Yo no estoy por discutir mucho. Tengo piel de hambre, así que ya, dame la paleta. Vamos, vamos. Está bien, está bien. Vamos a terminar con el paquete. Adivina. Adivina quién está cocinando el paquete. ¿Quién vas a comer el paquete hoy? El mate mío. El mate mío. Usted es el maja, no te es el maja. El mate mío, tranquilo. Ya yo no voy a comer estos fritos tomados. estoy muy contento. No te quiero. No te pases. Tranquilo que es relajando. Es por el paquete. No me gusta mas de maja. ¿Qué es la calma? No te pases. 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 Amarillo me ha dejado hacerlo para ver a mi solo, me creen que soy un pariguayo y ahorita vienen con una habilidad como el solo Cholo. Amarillo me acaban de ayudar, me loco. Espérate que estoy ocupado, me loco. Estoy ocupado, pero muy ocupado. Ven, ven, loco, ven. Espérate que estoy ocupado, voy ahora. Estoy ocupado, tengo algo muy importante, me loco, voy ahora, espérate, no te desespere. El hueso. Estoy cogiendo el hueso, pero mi amarillo se ha pasado. Tiene un crevenicio que está jugando Free Fire. Ese Free Fire lo voy a dejar, no, por eso. Esperadina, listos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.